¡Recrudece el comandante Antifalopa! ¡Qué rica es esa droga llamada Aventura! Luchó contra los pasajeros en trance. Una vez yo iba en un tren con un pibe dándose nueve años con una bolsita de boxirrack. Se lo saqué y se lo tiré por la ventana. Yo tengo amigos que los he sacado. Yo los he sacado. Los he cagado trompada. Luchó contra la lucha por la violencia de género. Yo creo que las imágenes están. No las quieren poner. ¿Dónde está el cachetazo? Y la verdad, si Pachano se lo dio, bien dado está también. Bien dado está. Si nosotros justificamos la violencia, ¿viste? No, bueno, no la justifique vos. ¿Vos por qué la justificas? Si a mí me ofenden en lo más íntimo de mi historia, ¿por qué tengo que distinguir el hombre de la mujer? Luchó contra la pobreza. Vos sabés que esto salió ayer y tengo miedo a lo mejor de errar en lo... Pero en el repaso... En el repaso... A ver, pará. Vamos adentro. Siempre supimos que el invierno le pega genial a la aventura. Y ya ayer tuvimos el honor de aspirarnos al autoproclamado superhéroe antifalopa que la purreteada andaba necesitando. El hijo de puta de Gerardo Sofoy que vaya a cuidar al hijo. ¡Hijo de puta! ¡Andá a cuidar a Gustavo! ¡Turro! ¡Marche un cóctel de sedantes para la mesa de Luigi! Tranquilos. Por suerte Luis descansó y amaneció con una máxima. El problema de la droga se resuelve haciendo doble clic y apretando Enter. ¿Qué puede hacer un papá que ya tiene un hijo metido y perdido por las drogas? ¿Cómo puede hacerlo? Sacarlo. ¿Cómo hace? No debe ser nada fácil, ¿no? Ay, bueno, pero pegátele. Yo te digo, gente que sacó pibes desbordados. Desbordados, ¿eh? Mal. Y yo fui uno de los responsables de muchos. Muchas de esas recuperaciones porque yo fui y dije, tu pibe le pasa esto. Porque no lo querían ver. La droga lo que tiene es lo mismo que tiene Internet. Te vive sorprendiendo. La droga lo que tiene es lo mismo que tiene Internet. Te vive sorprendiendo. Entonces, generaciones maduras que no se meten en Internet, que no se meten en la droga porque no les importa, porque no se quiere meter. No. Hay que informarse. Hay que saber. Mauro, yo aprendí Internet. Aprendí Blackberry. Y aprendí PlayStation. ¿Sabés por qué? Por mis hijos. Porque si no, me quedo afuera de ellos. Muy grosso el Ventura Digital. Pero el que sabe más del tema es Viale. En mi vida, mi droga, no sé cómo es. Me da miedo. A mí se me derrama un poco de talco en mi casa y me da miedo. Me da como, ¿qué es esto? Me da como... ¿Miedo al talco? ¿Con qué te diste, Mauro? Mejor cerremos este asunto que nos desvela con un mensaje copado. Todo cambio llega de la mano de la humildad. ¿Crees que se puede llegar a ser un número uno dentro del medio? Pero el número uno, ¿eh? Realmente un exitoso sin la necesidad de recurrir a las drogas. ¿Se puede sostener esa fama al ser tan conocido y reconocido sin recurrir a las drogas? Bueno, el que tiene el Icedroga, entonces. Entonces, si querés yo te denombre gente que lo ha hecho. Mauro Viale, Jorge Real, Badía, Ventura. ¡Durísimo!